Día absolutamente histórico en el que 90 hombres, 90 soldados tendrán su nombre en las lápidas en el cementerio de Darwin donde están enterrados gracias a la delicadeza de Geoffrey Cardoso, el militar británico que con sumo cuidado los pudo enterrar. Bueno, el canciller Jorge Forí los visitó a los familiares de los soldados caídos antes del viaje que están emprendiendo al cementerio de Darwin. Son tres aviones puestos por el empresario Eduardo Ornequian y viaja también el secretario de Derechos Humanos Eduardo Abruz. Son 248 personas las que van a viajar, es el 10% de los habitantes de Malvinas. Y claro, esto significó una enorme negociación que arrancó hace 10 años, 10 años para que esto fuera posible por parte de Julio Aro, excombatiente veterano, por parte de Geoffrey Cardoso y por parte de una periodista, Gabriela Cosifi, que siguieron paso a paso todas las negociaciones para que se pueda realizar hoy. Va a ser realmente hermoso y muy emotivo. Sin dudas. Y muy justo para todos aquellos que ahora tienen un nombre en el lugar donde pelearon por la patria y murieron.